¡Suscríbete al canal! ¡Hola! ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Luego de una travesía increíble que hemos tenido hace unos instantes tratando de conseguir algunos desbloqueables ¿Qué hemos mejorado? Las perlas de Chicón, lo que es incominable Hemos mejorado algunas cosas pero aún faltan otras por terminar, ¿no? Pero sin más entonces decidimos dirigirnos a entregar las estrofas de las canciones a Narisha A la historia principal del juego Y continuar la historia principal del juego Muy bien, pues les damos la bienvenida, espero que disfruten mucho este episodio aquí en PalizalanTV, tu canal de juegos ¿Qué nos dice Narisha Wilson? Ajá, así que has encontrado a los tres dragones y aprendido sus estrofas No lo has hecho nada mal, jovencito Muy bien, justamente nos felicita por haber encontrado todo lo que nos había pedido ¿Qué es eso? No, oye, no me lo habrá Parece que tengo que cumplir mi promesa, ¿no? Sí, muy bien, te señalé la última estrofa Ahorita nos va a enseñar la última estrofa del cantar del héroe Con el cual tendremos acceso a la Trifuerza Y él era el único que conocía justamente dónde estaban situadas todas estas, como que dice, contraseñas Para poder entrar a algo tan poderoso como es la Triforce, ¿no? Vamos a ver entonces cómo canta la última canción Ojalá sea bonita Para mí ha sido la mejor canción, Wilson Yo estoy completamente de acuerdo contigo, Wilson Oye Y aparecieron los tres dragones Yo pensé que iba a salir un enemigo, loco Escucha, las tres dragones legendarias Exacto, santo y muetres Muy buena referencia a Wilson Claro, loco Bien Ahora va Mariano Chica A Has completado el cantar del héroe Creo que ahí justamente escuchamos una armonización Entre todos los personajes Muy bien amigos Por fin hemos logrado conseguir La gran canción No creo que sea necesario Decirte lo que debes hacer ahora Ese cantar te abrirá las puertas Del umbral del juicio Se acerca el apocalipsis Si supieras el juicio del espíritu que te aguarda El camino que lleva la Triforza Se abrirá ante ti Muy bien parece que tendremos que hacer otra especie de prueba Antes de llegar a la habitación Donde se encuentra la Triforce Coderosas palabras sabias de Link Como siempre Debo decir que El escudo Me queda genial Debería haberlo conseguido en el episodio anterior En este es el primero Donde ya ustedes lo pueden ver amigos Disfrútenlo ¿Qué nos dices? Faye Aviso importante sobre el umbral del juicio Que se abre mediante el tantar de ley Peligro Peligro Detecto que se encuentra en algún lugar de Buria Para eso tenemos que regresar a la ciudad principal Para localizar la ubicación exacta Sugiero emplear el rastreador Y justamente nos aparece una opción más Te faltan dos y desbloquear esto Y hace mal Oye muy bacán ese personaje Mejor que los grabaren ¿no? ¿Si? ¿Para qué? Espero que en un futuro sepamos mucho más de este personaje Parece un poco como dijiste a Ariel Muy bien pues Nos dirigimos entonces Sin más No puedes meterte dentro del mal No, no puedo entrar dentro del mal Sin más vamos ya de camino una vez más a Meburi amigos A ver donde está ubicada la Triforce ¿Qué te parece que la Triforce está ubicada en la ciudad principal? Tiene sentido ¿sabes? Porque ahí creo que fue donde guardó Zelda En este caso con la diosa Gilead La reliquia sagrada ¿En el pasado? Ajá Ah Espero que lancen un juego en el pasado Lo que eso es lo que más deseo Y que no sea el protagonista como te dije Link Sino que lo sea la diosa Gilead La reliquia de Zelda para ver una diosa Exacto Porque ella fue la que luchó Por primera vez con todos estos enemigos ¡Exacto! 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 Los sostenados siempre salen de la nada Y de los tres lados me han salido En dos partes antes que los mataron Yo creo que hay que estar por la estatua que ves ahí de la diosa Es muy emblemático de Smash, ¿no? Hay justamente un escenario basado en esta ciudad No sé si lo recuerdas, Dulce Yo solo jugo a los esbirros jugando en Final Destination No más les doy El mapa es una plataforma lateral Simplemente la plataforma se mueve alrededor de la ciudad No es que... No es que... Un estadio en el que podamos estar... No es que... Un estadio en el que podamos estar... Como observando Oye, ¿sabes qué lugar se ve? Oye, ¿sabes qué lugar se ve? Opa Ya, para empezar amigos... Me dicen que hay algo por allá Sí, yo pensé que estaría ahí en la estatua No lo está, hay que... Buscarla por el... Por el lado... Contrario del pueblo Alguien quería hacer parte de ese final Sí, le di cuenta... Se cremó lo que... Síguelo, síguelo... Me parece que está... En esa torre... Me parece que va a estar lo... ¿Qué es? La prueba... Hay que hacer... Síguelo, síguelo... Síguelo, síguelo... Me parece que está... En esa torre... Dicen que está abajo... Ya... Aquí hay unas sacraliposas... ¿Qué quiere decir eso? Tenemos que usar el arpa... Ah... Yo creí que tenés que usar la... Para... El juicio... Creí que tenés que usar esa guapa... Para atrapar a los bichos... Vamos a ver qué te dice... Muy bien... Hay que coger el ritmo una vez más... Quizás esta sea la última vez... Que tengamos que hacer este procedimiento... De tocar una canción... Vamos a tocar la última canción conseguida... Que es nada menos que el cantar del héroe... Digamos que tanto me demora amigos... Vamos a probarlo... Vamos a probarlo... Eh... No, loco... Lo cancelé sin querer... Habla serio... Ay dios... Se aplastó abajo... Eso... Fallos técnicos... Los... Los disculpen amigos... Bueno... Dale, dale de nuevo... Sin querer aplaste el botón B de arriba... Y va... Perfecto loco... Espero que esta vez me salga... Iba decir... Que es solo en la mitad del símbolo... Hasta fe... Y se puso a cantar... Y se puso a cantar... Y... En la mitad del símbolo de Petro... En el segundo... Y se puso a cantar... En el segundo... de este procedimiento de aprendizaje excelente yo cuando ya me he bajado voy a usar más exacto amigos sigue, ves es inspirador al clavar la espada en el centro del remanso de paz abrirá la puerta al último juicio del espíritu bueno, parece ser que la prueba va a ser aquí en Neburia igual que como las Ibnias al más puro estilo del rey Arturo no detecta el movimiento del clavado de la espada ahí fue si va a ser el super Saiyajin y se cortó veamos que sucede justamente lo que me temía el último juicio en la isla voladora de Neburia ¿quiénes son esos seres, José? son los guardianes como en otros juicios de las Ibnias ¿tú no has estado en ningún juicio de Ibni? ni sé que sea eso va a ser tu primera vez ¿qué se comienza? ¿qué nos dices? ¿qué tal Wilson? este es el último de los juicios del espíritu de la Ibniada de la diosa has conseguido la orquídea del espíritu es una misteriosa planta que representa tu esencia creo que la esencia sería una prósula donde se completa la última orquídea del espíritu del amo será reconocido como el héroe elegido por la diosa ¿cuántas veces tienes que elegirte, Loro? entonces se revelará la puerta que lleva hasta la trifuencia es imprescindible superar con éxito esta última prueba es que parece ser que la primera prueba fue para ver si era digno de la espada luego para ver si era digno de las canciones ahora para ver si soy digno de la trifuerza tienes que ser digno hasta para ser digno ¿hay alguna cosa que damos a la realidad? eso simplemente nos quería repetir las dudas ¿de acuerdo, amor? está bien, Wilson esperaré el regreso del amo en el mundo exterior además no estar ahí, son peligrosos para resumirte esto, Wilson cada vez que es un juicio de itnia es como que si estuviéramos en un mundo astral o una dimensión alterna en el cual yo no puedo usar ni armas ni puedo atacar a nadie y así mismo solo puede entrar el héroe no puede entrar nadie más que no sea él por eso es que Fey no nos acompaña en estas aventuras lo que tenemos que hacer en este mundo astral es recuperar unos haces de luz que representan más o menos como los fragmentos de tu alma una vez que completemos alrededor de 12 que están regados en toda la isla sin que nos hagan daño o nos vean unos enemigos o fantasmas o guardianes de este mundo lograremos completar la misión es como un infiltraje sí, este se podría decir que es una prueba de 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 filtración pero no sé cómo decirte el término muy bien me alcanzó a dar y lo esquivé loco con la con el giro como me pudo dar porque se aprovechan de tu nobleza bueno has fracasado y a continuar aquí esto se dita loco y lo que quiere decir corte y volvemos o 浪 bueno amigos ya estamos en nuestro segundo intento luego del fracaso de la primera no pudimos lastimosamente yo no creo que haya sido después de trampa eso porque el man está lejos y nos está ahorita en comparación con otros episodios lo que nos está casando muy de cerca pero creo que es el final jose ya estabas en la recta final y está que se hace por acabarse de la sala ¡ah! y ahora! ¡corre, corre! ¡casi ahora mismo! ¡corre, corre! ¡casi ahora mismo! ¡casi se lo pueden tener hecha las plumas! ¡por ahí puede ser! ¡miren si vuelve! ¡ahí está en izquierda! ¡ah! ¡cuidado! ¡qué bestia! ¿dónde se lló todas esos manes joder? y ahí ¿cómo salgo de aquí? por ahí... ¡free! ahí está el espirro ahí está el cementerio está abajo el cuadrero pero justo cuando mira el maldito eso muy bien pero por lo que ya se la ubicación de algo mejor pero llegamos el cance sabén y talos 2 4 6 8 10 cuentan los puntitos de esa hora y ahí está la del torre que la dejé y hay uno morado no sé si dejar que me vean estos manes y de ahí coger esa nota porque está complicado pero loco muy bien estamos ya saneada la primera sección nos toca regresar por el puente al otro lado donde encontramos la mayoría de los haces de luz hay uno que está bien lejos por aquí lo alcanzo a ver del otro lado del río si llegas pero es bien tener mucho cuidado nunca pensé que iba a pasar no se ve tan rápido no al fondo tenemos una más vamos a buscar las más lejanas sí pero quiero ir a por las más lejanas es que esos son puntos de como que es si valgo así me caigo ahí tenemos 12 y ahí hay que subir por aquí en el mar no la puerta es donde me introducía una juega no sé si te quedes al agua te puedes si que asco o sea activo ese como como mundo malo no se si se podría explicarte cuando... si si si, si te entiendo mira mira eso ooo que hardcore te va a tocar a mi lado por eso voy a la izquierda ya corre 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 métete ahí quédate ahí te vas a quedar hasta que pase te vas a quedar hasta que pase uuuh te vas a ir de largo corre te voy a ir de largo loco ahorita es más dejé una atrás pero preferible eso ¿no? ah que se me encuentre claro vea por ahí puedes subir ya esa de ahí por ejemplo no tenía estimado que iba a haber una ahí pero que era la morada ¿te acuerdas? ese es como orbe morado no hay orbe morado pero yo no he visto un par claro esa fue la que dejé si no esa fue la que dejé ajá vamos a ir por esa hay un fantasma abajo si ya lo vi y por aquí fue que nos fuimos ajá si ahorita cojo esa tengo que regresar por ese camino de ahí abajo exacto bien loco ya vas dos, cuatro, seis, ocho, nueve ay chico ¿puedo obtener tipo de gato? uuuh cerca 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 estuvo la pena la pena aquí arriba hay otra ¿no? ehh cogiste una que estaba por ahí yo estoy cogiendo la que está del lado también exacto por ahí ya pero antes de coger esa quiero ver donde hay otras hay tres al fondo y hay una es que mira cada vez cojo eso se restaura la energía de la flor ajá si se me di cuenta y prefiero este gastar tiempo en y tener las cercas una vez que ya sabes donde están las otras por ejemplo esa esta difícil de coger pero hay una que esta más al fondo se coge la que esta al fondo por ahí va por ahí va por ahí va no no ahorita ya ese me esta agotando el tiempo uuuh no se como le esquive a ese de ahí voy a arriesgarme cogiendo la de aquí cuidado corre 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 ahí esta con caja que huevada que otro te dio yo estimo por el día jose no ya no alcanzo anda por otra bien ahí esta bien bien loco bien esto si va a estar difícil si tenés un cálculo sécate más si porque no sabía que que había que mover esto yo pensé que solo tenía que saltar como no te vio hacia atrás hacia atrás no no como subir no me ahi esta bueno solo tenia que subirme exactamente 4 jose yo te diria que tengas mucha precaución cada vez que veas una de esas guardias ahorita si no tengo ninguna ahi en el fondo ninguna de reserva si ninguna de reserva ahorita estoy en contra como subo allá por ahi puedes avanzar no también lo sellado ajá vas a ir por ahi seguro bueno ya estas ahi si ves que hay algo morado allá que es eso morado lila no se que en donde pero oye todos esos son los haces de luz así eso es haces de luz así ah esos son ya me acuerdo que es esto esos son items que solo aparecen en este mundo ah en el mundo astral ajá si ves yo sabía que había algo de ese color este loco es verdad lo que es verdad es que lo hiciste bien ahi wilson ya es que es que no me va cuente pilas que la prueba va a la mitad ya hay uno hay uno y hay uno hay uno y hay uno y hay uno toma el tiempo toma el tiempo ya hay istia corre 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 dale dale bien te faltan 3 loco muy bien pero no te vayas a confiar ahi te en samba morada ¿Otra? Dios, pensó que me había matado Yo creí que había saltado y te había suicidado No hagas eso Tienes que ir a ir por acá Por ahí largo, largo, largo ¿Cómo subir? No, loc ¿Cómo que no? No hay nada para subir ahí ¿Qué asco? ¿Entonces es por afuera? Es por afuera Eso me va a acabar el tiempo otra vez No, si llegas, ponle fe, ponle fe No tengo ya ninguna de reserva Ay, Dios Si quieres un poco más de mitad, dale Faltan tres, pero no tengo ninguna de reserva Estoy directo por eso No, aquí va por arriba, loco ¿Cómo llego allá arriba? Es mi pregunta Ya encontré quizás un posible camino Aquí le metería turbo ¿Con eso va? Sigue, 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 empuja, empuja, empuja Estoy con todo en contra ahorita No, no, todo de nuevo Hasta la resistencia, brother Porque hasta para eso se gasta el tubo verde No, podrán subir esa hueá de caja ¿Qué pasa? Uuuh, te vieron No puedo entrar Se me agota la energía Vienen por mi, apri, estoy muy feliz ¡Oh, Dios! modo hardcore Están a cazar Si queramos acercar hasta el frente No, bro Es decir, Doll traspasar las cosas no respetan nada no sé cómo te voy a explicar pero bueno mira y la policía la policía de una mujer izquierda recto ahí está el único que me puede salvar ahorita al momento si usted como todos están encerrando ya fue pero te dejó pasar eso aún queda esa locos la única que no sé cómo coger porque las que están ya restantes ya sé cuáles son las que me faltan por ahí no puedes prueba por el otro lado por el lado derecho por ahí no llegas o saltando no creo no puedes que eso eso era eso te voy a decir no me percaté de que había esto en la primera vez que bajé de aquí ah ah está bien eso y abajo la planta bien infelices cuidado cuidado si es mal si que joder ya exactamente una no puedes ya sé ya sé dónde está la última no puedes hacer el fe el maje de todos y fallar al final harta tensión en esa de ahí se pone interesante loco que bestia no la última si sé dónde está y no es tan complicada de coger y también bajen de tiempo cuidado usa giro ya aleje de ese esbirro y estamos por llegar fue la última que dejé justamente por eso la primerita en nuestro primer fail fue la primera que cogí porque tenía las dudas de si era oye y si te hubieras ido ahí y de ahí veías todo de arriba eso hice una primera pero no pude ver todas muy bien lo hemos hecho amigos completado muy bien lo hemos hecho una vez más amigos no es tardó mucho tiempo creo que alrededor de 20 minutos probablemente muy bien loco bueno ni siquiera vimos eso pero bueno se completó la misión ahora simplemente regresamos a donde hay que regresar al inmen oh ya ya está mi toque no le pones bola ya joven de puto que infeliz loco yo pensé que me iba a quitar las almas yo creí que te iba a caer todo el golpe antes de que pudieras salir de aire ok loco tienes una fruta del diablo has conseguido la gema de la bordalia el símbolo que presenta que guiará al elegido hasta el lugar donde se oculta la Triforce mira justamente tiene el emblema tan característico de Link creo que desde Twilight Princess o desde este juego ese símbolo es como que un emblema un emblema recordatorio de Link más allá de la Triforce porque si te has dado cuenta Link no usa la Triforce nunca en ningún juego que simplemente evita que la se la dan para el canal para el canal para ganarlo exacto te digo por eso te digo que ese símbolo yo creo que está más ligado a Link si el amo ha superado con éxito todos los juicios del espíritu muy bien Faye lo felicito por su hazaña toma mil rupias existe otra gema de la... ¡Ostras! que bueno a la que el amo debe obtener Dios santo otra no salen ni de un tíguete detecto su presencia en esta misma isla del hallazgo de dicha gema idéntica depende que podamos abrir la senda que lleva a la Triforce pero quiero iniciar la búsqueda de esta gema idéntica de inmediato o por dios cuando creí que ya no iba a haber unas pruebas así pero y como diablos buscamos eso si no la tenemos aquí en función de rastreo ¿por qué se le paga rastrear? no está ya la función de rastreo de eso ¿qué asco? ¿por qué? pero ¿por qué? muy bien yo creo que eso tendremos que averiguarlo en el próximo episodio Wilson fue un episodio muy interesante pero ahora nos toca tontear en el pueblo para encontrar la respuesta ya se compró esta misión ya misión cumplida muy amigos espero que hayan disfrutado mucho de este pequeño episodio aquí en The Legend of Zelda Skyward Sword ya estamos muy pero muy cerca de acabar el juego un saludo para todos quienes han seguido esta aventura de sus inicios y para quienes recién se están uniendo aquí a la comunidad del canal no dejen dejarnos tus comentarios, dudas y sugerencias en la caja de comentarios obviamente y apoyarnos también con tu like y hacer que este canal crezca más para seguir compartiendo mucho más contenido nintendero en Palizalán TV ¿qué tienes que decir Wilson ya para despedir este episodio? que no cree que iban a ponerte otra prueba idéntica pero eso lo veremos en el próximo capítulo muy bien amigos no vienes a seguir aquí más Legend of Zelda ¡hasta otra!